¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper, súper, súper bien. Como os dije ayer, esta semana os traigo un vídeo cada día. Me apetecía hacer esto de una semana todos los días sabiendo vídeo, con motivo navideño, con motivo de las fiestas, con motivo de un poco de la Navidad, así un poco de calendario de Adviento. Pero bueno, solo va a ser una semana porque es trabajoso esto. Además, estoy en otros proyectos y no puedo dedicarle tanto tiempo a YouTube. Pero ya sabéis que esta semana tienes vídeos todos los días, así que espero que no te pierdas ninguno de ellos y hoy vamos con la primera recomendación. Hoy os vengo a hablar de un libro muy finito, que como veis es prácticamente nada, prácticamente un ensayo, pero que tiene muchísimo, muchísimo significado y es Pecado concebido de Anton M.C. Es un libro súper especial, me ha parecido magnífico, creado desde la imaginación más profunda del autor y que está repleto de sentimientos. Una peculiaridad de este libro es que no solo está bien narrado, de estas veces que te pierdes en la lectura y que te parece súper amena, sino que además es súper original. Pecado concebido cuenta la historia de Jeans o Jeans, que es casi como mi nombre, que es un niño que tiene una inteligencia de lo más prometedora posible. Y llega al mundo para hallar respuesta de uno de los mayores enismas que rondan por su cabeza, pero no solo a él, sino al resto de la humanidad. Otro personaje destacable en el libro es el Dr. Beans, que es un tipo alocadísimo, que me encanta el personaje, que será el que estudie el caso de Jeans y encontrar algo que no es normal y que no ha visto en otros pacientes. A medida que va descubriendo cosas, el Dr. va experimentando poco a poco con Jeans y va observando una serie de características que no ha visto antes y que le están haciendo convertirse en alguien muy especial sin que apenas se dé cuenta. Y justo en ese momento aparecerá un tercer personaje súper importante en la trama, que es Dunia, una joven bastante misteriosa, que no os puedo desvelar quién es ni el que está tramando, pero hay que estar atentos. Por cierto, se me olvidaba decir que me ha gustado muchísimo la portada, me gusta mucho la composición de colores y estructuras que tiene, sobre todo aquí el ADN de diferentes colores, me ha parecido chulísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ya sabes que si es así puedes comentar, suscribirte, darle a like y nos vemos mañana con un nuevo vídeo como os he prometido esta semana. Mil besos para todos.